Hola chicos, ¿cómo están? Espero todos estén bien. Primero que todo les voy a mostrar cómo se veía antes. No me gustaba cómo se estaba viendo porque las raíces de los arbolitos empezaban a salir por la maceta y entonces vamos a mejor enterrarles. Mi mami el verano pasado, esos huequitos que ven en las mitades, fue para sembrar unas flores, las cuales no se dieron, y entonces voy a sembrar otros arbolitos más pequeños. Este plástico que es flexible, no se necesita de cavar, solo necesitas poner sus respectivos palitos que son para sujetar y es muy, muy fácil de usarlo y rápido. Primero voy a hacer el diseño como quiero y después voy a ir haciendo lo demás. Como pueden ver aquí, mi muñeca me está ayudando, es muy fácil. Sí, lamentablemente nosotros tenemos piedras debajo de la tierra, es demasiada piedra que a veces nos encontramos ahí y toca sacar el clavito, si se puede decir. Y para hacer los huecos más profundos para los árboles también vamos a tener mucho problema y entonces Cami va a tener que sacar todos sus músculos para hacer. ¡Gracias! 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 Así es como va quedando. Vine a Honlipo para comprar piedritas para decorar. Ok chicos, ya salí. No los grabé adentro porque no me gusta estar con el teléfono afuera. Esto es lo que compré. Esto es lo que compré. El mulch rojo. No sé, quiero como cambiar, quiero poner como más vida adelante. Compré estas piedritas. Y esta que habíamos puesto en los arbolitos, entonces me faltaba para cerrar las partes de arriba y de abajo. Ya van a ver cómo voy a poner. Y de ahí ponemos la decoración. Tenemos que primero, tenemos que poner los árboles. Tenemos que hacer un hueco bien profundo para meterlos y que no se me vayan a morir. Y en los otros espacios que ya habíamos sembrado el año pasado, bueno mi mami sembró el año pasado, vamos a ver si es que nos crece o si no vamos a tener que poner otro tipo de arbolito que no sean los mismos que de los pinitos. Ok. Bueno, ahora voy a tener que subir las cosas al carro. Ay, hubiera querido traer como una manta para que no se me sucie. Bueno, voy a ver cómo le hago. Nos vemos ahorita. Bueno, voy a tener que subir las cosas a las que no se me gustan. vamos bueno está 52 y yo con este buceo ay no que calor disculpen las fachas pero para trabajar uno no se hermosa ando un poquito con tos recuperándome de una gripa 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 pues ahora vamos a ir a la casa vamos a trabajar otra vez todo y voy a que hora es 12 y 47 no se que vamos a comer hoy voy a preparar algo de comida y así cuando las niñas vengan me encuentran afuera trabajando para comer y seguir de nuevo trabajando así viene envuelto con sus estacas y lo que voy a usar es un martillo para poder meter las estacas así quedó ahí durita y lo que voy a hacer ahora es traerlo todo al ras así hacia allá y hacia arriba no les voy a mostrar como voy a jalar eso porque es algo fácil cogen y estiran y van poniendo las estacas y listo si fuera más complicado les haría todo el video pero no quiero alargar este video ok lo que estoy haciendo es como juntarles el que tenía acá y el que puse derecho juntos y poner una sola estaca para que quede más estable ok listo así por los que no me entendieron si ven aquí ya tengo una cabeza entonces como no me cabe me lo voy a sacar ok y le voy a poner junto ponemos la estaca así 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 y continuamos así todo y la parte de arriba también no 3 3 you need to count 3 doesn't matter which one just do 3 dale 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 10 12 12 12 13 14 11 12 14 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo voy a empezar a poner esta tela Que es especial para que la mala hierba no crezca Entonces yo iba a quitar el pasto Pero aquí mi don señor esposo Me dijo que no quitemos Porque esta telita va a matar el pasto Entonces yo le hice caso No sé si vaya a tener problemas Pero me sonó como algo lógico Como el pasto no tiene como respirar Y está tapado con esto Y más la piedra que voy a poner en el cimento Va a morirse el pasto Y me imagino que ya no va a crecer Yo con todo les voy a dejar saber En un futuro Que ha pasado Pero esta es la forma que hice Me ahorré el tiempo Espero que si haya servido Esta forma de haber hecho No lo sé todavía No he entrado en YouTube A informarme Lo decidimos ahí de una vez Tenía mis manos sucias Que ya no quería coger mi teléfono Entonces me arriesgué Me aseguro que esta tela Quede completamente cubierta Que no se vea aún nada de pasto Para que el pasto no tenga Por donde como irse metiendo Y crecer También lo pongo debajo del plástico Y pongo la estaca Para que no se me mueva Hacer este tipo de proyectos Es equivalente a ir a un gimnasio Porque amaneces con dolor De hasta el pelo Te duele todos los músculos Claro Si no eres una persona Adjetiva a ejercicios Como yo Odio hacer ejercicios Entonces siempre que hago estos proyectos Termino muerta de dolor En cambio mi esposo Como ya está yendo al gimnasio A él no le dio tan duro como a mí Pero chicos Vale la pena Vale la pena Ese dolor muscular Porque tu casa se va a ver hermosa Es un cambio Que le dio al frente de la casa Total Y lo hicimos los dos Nos ahorramos mucho dinero Contratando un jardinero O alguien profesional Por eso en mi canal Tu vas a encontrar Muchos Muchos videos De como hacerlo tu mismo Para tu ahorrarte el dinero Obviamente no te va a quedar Perfecto Pero Vas a quedar Contento con los resultados A nosotros Nos encantó el resultado Quedamos muy muy felices Las niñas quedaron enamoradas De este nuevo cambio Si a ti también te gustó Espero por favor Que me regales Un dedito arriba Suscríbete a mi canal Es gratis Hacelo Coméntame Si tú sabes De lo que me va a pasar Por haber puesto Esa tela Debajo del paso Me gustaría saber Que tú opinas Y también me gustaría Saber Si te animas A hacerlo Gracias nuevamente Y gracias por Ver mis videos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video